hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y antes de comenzar bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading de nuestro canal invertir aprendiendo en esta oportunidad creo que voy a tocar un tema muy interesante y es que voy a explicar con lujo de detalles cómo es posible calcular el valor de una acción pero atención porque lo que a continuación podrás observar es aplicable no solamente al campo de la inversión en acciones sino también al campo de la inversión en cualquier activo y podríamos hablar de divisas de índices bursátiles o de materias primas o de lo que tú quieras pero antes de comenzar solamente para recordarte lo siguiente y abro paréntesis recuerda que el próximo miércoles 4 de diciembre tendrá lugar nuestro primer seminario en vivo y online con los secretos para multiplicar tu dinero durante el año 2020 recuerda que el objetivo principal de este entrenamiento es que personas de cualquier origen desde cualquier actividad económica o desde diferentes situaciones financieras el objetivo principal es que todo tipo de personas entiendan comprendan y asimilen cuál es la forma en la cual pueden convertir su ingreso anual en un ingreso mensual y todo esto será basado en mi propia experiencia explicándolo paso a paso si crees que este tema puede ser de tu interés revisa todos los detalles en un link que encontrarás debajo de este vídeo pero ahora sí comencemos con el tema principal cómo valorar cómo calcular el precio de una acción tengamos en cuenta que el negocio del trading y el negocio de las inversiones es precisamente eso un negocio y que por ser un negocio los resultados provendrán de nuestra capacidad de negociación en términos de trading y en términos de inversiones nuestra capacidad de negociación irá determinado por la calidad de nuestras decisiones y en este sentido la calidad de nuestras decisiones estará íntimamente ligada a nuestra habilidad para determinar si un precio actual es justo para comprar o es justo para vender o nos conviene para comprar o nos conviene para vender lo que quiero decir con todo esto es que el éxito en el trading o el éxito en las inversiones depende de nuestra habilidad para calcular en todo momento si el precio que estamos pagando por cualquier activo no solamente por las acciones por cualquier activo es justo exagerado nos conviene o no nos conviene debemos desarrollar esa habilidad porque esto determinará la calidad de nuestras decisiones y la calidad de nuestras decisiones determinarán los resultados teniendo esto en mente debemos tener en cuenta lo siguiente existen distintas metodologías o existen distintas herramientas de cálculo o herramientas de análisis que tienen el objetivo principal de llegar a este tipo de conclusiones cuál es el precio verdadero el precio fundamental el precio que realmente nos muestra el valor de un activo existen distintas herramientas que nos intentan llevar hacia ese tipo de conclusiones la primera herramienta que nosotros podríamos utilizar es una que se usa en el campo de la banca de inversión o de la valoración de empresas y es el flujo de caja descontado en términos generales y esto con el objetivo de simplificar el análisis en términos generales y en términos teóricos el valor el precio de una acción en este preciso instante es el resultado de traer a valor presente los flujos de caja futuros en ese sentido si estamos hablando de acciones cuando digo flujos de cajas futuros me estoy refiriendo al flujo proveniente de los dividendos siendo así el valor presente el valor actual el valor hoy de cualquier acción debería ser el resultado de traer a valor presente los flujos de caja futuros y para que se comprenda un poco mejor vamos a dibujar un flujo de caja tenemos esta línea que es una línea de tiempo vamos a suponer que esta línea de tiempo representa cinco años siendo el año quinto el último año este será el momento cero aquí tenemos el año uno el año dos el año tres el año cuatro y el año cinco para que se observe un poco mejor vamos a ponerlo en distintos colores en este caso de color rojo esto que tenemos aquí en el momento cero es hoy es el análisis que yo estoy realizando hoy para llegar a la conclusión de si el precio que estoy pagando por una determinada acción representa un valor justo representa su valor fundamental o estoy pagando demasiado o por el contrario estoy pagando con un gran descuento en el precio que es en el fondo lo que nos interesa entonces estamos en el día de hoy y lo que quiero hacer es traer a valor presente los flujos futuros de dividendos en un caso en el cual este esta acción pague dividendos entonces yo lo que tengo que utilizar es matemáticas financieras para traer el dividendo del año quinto y traerlo valor presente traer el dividendo del año cuatro otra hasta hasta su valor presente el año tres hasta valor presente el año dos y el año uno supongamos que el dividendo del año quinto vamos a hacer cualquier número aquí no son matemáticas exactas lo que necesito es que se comprenda el concepto entonces vamos a suponer en este sentido que el dividendo pagado por esta acción en el quinto año serían 10 dólares por acción el dividendo pagado durante el año número cuatro eran ocho dólares por acción aquí seis dólares por acción aquí cuatro dólares por acción y aquí dos dólares por acción vamos a suponer no son matemáticas exactas no me interesa quiero el concepto vamos a suponer que cada uno de estos números traídos a valor presente su sumatoria me da el valor de 15 dólares entonces trayendo valor presente estos flujos me da un valor de 15 dólares y en términos teóricos esto sería el valor actual de esa acción que es de mi interés por supuesto que si en este preciso instante el día de hoy esta acción que es de mi interés está valorada en 19 dólares entonces en ese sentido no me interesaría porque estaría sobrevalorada respecto de su valor fundamental desde el punto de vista de la herramienta que acabo de utilizar para valorarla por el contrario si el precio hoy de esta acción fuera de 10 dólares desde el punto de vista de la herramienta que acabo de utilizar para valorarla esta acción estaría subvalorada o su precio estaría muy extendido a la baja tendría un gran descuento en el precio y por lo tanto me convendría comprarla porque tendría un potencial de valorización desde 10 hasta 15 dólares lo que representaría un 50 por ciento son valores hipotéticos y aquí no hay matemáticas exactas esta sería una manera a través de los flujos de caja atraídos a valor presente esta es una manera teórica esta teoría lo que intenta es traer al plano de la realidad lo que creo que es lo que en realidad ocurre el precio de las acciones pero también el precio de cualquier activo su precio de hoy no descuenta el pasado tampoco descuenta el presente el precio lo que está descontando son eventos futuros por esto es que nunca deberíamos tomar decisiones de trading o de inversión basándonos en eventos pasados como podrían ser noticias que ya están agotadas o que son de ayer o de anteayer o de hace un mes o por ejemplo basándonos en resultados financieros trimestrales si hoy estamos en abril no me puedo basar en los resultados con cierre el 31 de diciembre porque han pasado muchísimo tiempo y la contabilidad es eso un evento histórico un evento pasado en cambio el precio de las acciones el día de hoy lo que está descontando es el futuro porque los agentes operan es en base a las expectativas el pasado podría haber sido muy positivo pero si las expectativas de los agentes económicos respecto de este valor o respecto del mercado si las expectativas son negativas en su conjunto o en alguna de las variables que son importantes para el mercado si esas expectativas son negativas pues seguramente el precio de esta acción tendrá una trayectoria descendente en términos teóricos el mercado descuenta el futuro y por lo tanto hacer este tipo de matemáticas lo que intenta es ser una representación de la realidad sin embargo pensemos en lo siguiente ninguno de nosotros tiene la capacidad la real capacidad de determinar cuál será el valor futuro de los dividendos de esta compañía no sabemos si es si el valor futuro de estos dividendos será creciente o si el valor futuro de estos dividendos será decreciente o si en algún punto de esta línea de tiempo que es en el futuro la compañía tomará la decisión de no seguir pagando dividendos esto lo que quiere decir es que aquí estamos valorando escenarios que nosotros mismos nos estamos inventando de eso se trata la banca de inversión o de eso se trata la valoración de la valoración de empresas los analistas de inversiones o los analistas financieros mejor lo que hacen es construir escenarios hipotéticos sobre esos números que son escenarios hipotéticos esos números los traen a valor presente a un costo de capital oa una tasa de descuento y con esa valoración traída a valor presente intentan llegar a la conclusión de si un negocio es bueno o es malo o se está pagando excesivamente en el precio o si existe realmente valor es decir tenemos un gran descuento en el precio eso es lo que hace la valoración de inversiones hacer conjeturas sobre el futuro pero de momento ninguno de nosotros tiene esa capacidad por lo tanto a mí no me gusta le explico porque es una herramienta que todo el mundo que muchas personas utilizan pero a mí no me gusta porque estamos haciendo valoraciones sobre el futuro que desconocemos aquí hay otra cuestión que yo quiero analizar y es que para nosotros 19 podría ser caro 10 podría ser barato y 15 podría ser un valor justo dependiendo de la herramienta que estemos utilizando para tomar la decisión sin embargo existe una teoría que viene de la escuela austríaca que se me hace muy interesante esta teoría tiene el título la teoría subjetiva del valor esta teoría lo que dice es lo siguiente mira el precio de los activos pero también el precio del trabajo o el precio de cualquier producto es determinado por la interacción humana qué quiere decir interacción humana cuando hablamos de interacción humana nos estamos refiriendo a individuos que ejerciendo su libertad toman la decisión de comprar un activo o de comprar un producto a distintos niveles de precio es decir los precios son el producto de la interacción humana y cuando hablamos de interacción humana yendo al detalle nos estamos refiriendo a la oferta y a la demanda es decir a la interacción entre la oferta y la demanda qué es lo que quiere decir esto que aunque matemáticamente nosotros podríamos llegar a la conclusión aparentemente objetiva de que a este nivel de precios los precios están caros o de que a este nivel de precios los precios están baratos aunque matemáticamente nosotros podríamos llegar a esa conclusión esa conclusión es subjetiva porque es subjetiva porque los precios son el resultado de la interacción humana y los seres humanos interactuamos de una o de otra forma dependiendo de nuestros intereses individuales eso lo que quiere decir en el campo del trading y de las inversiones es que si una persona quiere comprar le interesa comprar y si a ella porque así lo cree porque así lo piensa porque así se lo soñó o porque así se lo dijeron por la razón que sea consciente o inconsciente racional o irracional si esta persona llega a la conclusión de que 19 dólares por acción es un precio justo ella comprará igualmente ocurrirá al nivel de 10 dólares los precios son subjetivos porque dependen de la interacción humana cuando nosotros estamos hablando de trading o de inversiones y por lo tanto estamos hablando del precio de los activos estamos haciendo referencia a un número que es subjetivo y lo que para mí podría ser un precio excesivo para otras personas podría ser un precio justo y para otras personas podría ser un precio que tiene contiene un gran descuento y por lo tanto estoy en la capacidad de capturar la mayor cantidad de valor posible este es el principal concepto que yo quiero que entiendas los precios son subjetivos ahora cómo podríamos nosotros en un mundo de subjetividad cómo podríamos nosotros llegar a la conclusión de si un determinado nivel de precios nos conviene o no nos conviene en ese caso creo pero estoy completamente seguro que la única herramienta que tenemos a nuestra disposición como traders y como inversionistas es el análisis técnico y el análisis fundamental las herramientas estadísticas es decir las herramientas técnicas que utilizamos para describir cuáles son las características del precio esas herramientas pueden ser bastante útiles para llegar a este tipo de conclusiones yo no puedo decidir por el resto de la humanidad yo no puedo decir de manera objetiva si este precio es excesivo o si este precio está muy bajo o si este precio es justo en relación con su valor fundamental dependiendo del tipo de herramienta que hayamos utilizado para realizar esta valoración eso yo no lo puedo decidir pero sí que puedo utilizar las herramientas estadísticas para llegar a la conclusión de que por lo menos en el corto plazo los precios han subido demasiado rápido igual a cuando vemos las olas en el mar que las olas forman una cresta muy rápido para a continuación caer y eso es lo que evidentemente hacen los precios llega un punto en que nos muestran un movimiento alcista vertical y rápido para caer como si fuese por un ascensor esas herramientas lo que me permiten es determinar si estoy en un momento de estos y por lo tanto si llego a esa conclusión será fácil decir no compro porque estoy pagando de manera excesiva en el corto plazo entonces tú ya sabes cuáles son las principales herramientas para hacer cálculo para llegar al número para valorar si un precio es justo o un precio es injusto no recomiendo hacer este tipo de análisis primero porque es complejo y la complejidad lo que resta es capacidad para tomar decisiones segundo es un tipo de análisis que está basada en supuestos supuestos que cada uno de nosotros nos tendremos que inventar pero nada nos garantiza que esto vaya a ocurrir por lo tanto se convertirá en un saludo a la bandera segundo y el segundo concepto que yo quiero que entiendas los precios son subjetivos son el producto de la interacción humana y cada uno de nosotros haciendo uso de nuestra libertad determinará si un precio es alto si un precio es bajo o si un precio es justo pero eso es subjetivo para llegar a la conclusión de que lo único que nos puede alejar de esta subjetividad es el análisis técnico y por lo tanto es allí donde nosotros nos tendremos que convertir en profesionales profesionales en utilizar el análisis técnico para contestar las siguientes dos cosas la primera de ellas en que invertir de esta manera yo pongo el foco en aquellas cosas que me interesan y segundo es cuando invertir que es lo que determina el timing para invertir y es aquí donde me tengo que apoyar en el análisis técnico y el análisis gráfico en qué invertir es la manera en la cual yo tengo ideas para invertir esto me interesa esto no me interesa esto me interesa esto no me interesa las ideas son la mitad del negocio pero ahora llegar a la conclusión acerca de cuándo invertir esto solamente lo podremos responder a través del análisis técnico y el timing será la segunda parte de este negocio es decir el 50% del éxito depende del timing no haciéndolo antes y no haciéndolo después sino haciéndolo lo más cerca posible del momento en el cual los precios se dan la vuelta para bajar o los precios se dan la vuelta para subir antes de finalizar recuerda que en este preciso instante nos encontramos en la gran promoción de navidad esta promoción será interesantísima si para ti si justo para ti en este momento la educación financiera es una prioridad si justo para ti en este momento aprender a invertir es una prioridad porque has comprendido que las inversiones o el trading se pueden convertir en un vehículo económico idóneo para lograr tus metas y también puede ser una gran oportunidad para ti si crees si piensas que yo soy alguien a quien le entiendes si crees que yo puedo ser tu profesor tu maestro o tu mentor si crees que con mi experiencia te puedes apalancar o si crees que de mi conocimiento te puedes nutrir si es así la promoción de navidad es una gran oportunidad porque es muy sencillo compras alguno de nuestros productos y recibes un segundo producto gratis y esto aplica para todos nuestros seminarios aplica para las membresías elite y gold que son productos premium aplica también para el programa de entrenamiento personal summer camp y visa versión 2020 que también es un producto premium y aplica para nuestro tour mentes millonarias que estará visitando algunas de las principales ciudades durante el año 2020 si estás interesado revisa los detalles en un link debajo de este vídeo ahora para terminar me gustaría saber qué herramientas estás utilizando ahora mismo para calcular para valorar el valor de las acciones o el precio justo de las acciones o de cualquier otro activo también me gustaría saber desde tu punto de vista que hace falta en este análisis existen varias cosas que hacen falta y por lo tanto el análisis está a cojo si lo identificas por favor escríbelo en los comentarios yo estaré mirándolos y estaré respondiéndolos me despido muchas gracias perdón antes de que se me olvide realiza el curso gratis de bolsa es interesantísimo y es gratis lo encontrarás aquí abajo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto a